El principal error en toda negociación es no creer en vos mismo, no tener la certeza de la preparación tuya, del mindset para creer en vos mismo, porque uno de los grandes místicas, uno de los grandes errores que muchos negociadores cometen, que muchos ejecutivos cometen, es pensar que ellos necesitan confiar en la contraparte para obtener un buen resultado. Y no es así, lo que tenés que pensar es en que vos tenés que creer en ti mismo, vos tenés que conocer, tenés que saber de vos mismo, eso es lo que te va a ayudar a lograr. Cuando uno cree en uno mismo, es cuando uno obtiene los mejores resultados. Y si no solucionas el problema de la creencia en tus propias habilidades, en tu propia forma de negociar, de expresar, de explicar, de persuadir, vas a obtener resultados mediocres. Déjame te cuento una historia, había un japonés, un general japonés que saca una moneda y les dice, bueno, vamos a tirar la moneda para arriba, y si la moneda cae en cara, vamos a ganar. Y si la moneda cae en Teo, en la cruz, vamos a perder. Entonces todos estaban pendientes, todo el ejército pendiente, tira la moneda, cae en cara. Fueron y ganaron, ganaron la batalla, la guerra. No sé, por qué, y por qué esto era tan importante, porque del otro lado eran más, eran más personas, eran más soldados, y así toda la ganan. Entonces, vieron a los generales y le dice, qué valor, era el destino, ¿no? El destino nos dijo que íbamos a ganar, era el destino. Y dice, totalmente, era el destino. Y le muestra así, y le muestra del otro lado, las dos son caras. Los dos lados de la moneda son caras. Entonces, eso nos muestra, nos podemos dar cuenta de que parece imposible, pero el creer en lo mismo, el tener esa certeza, la posibilidad de saber que yo voy a ganar y me estoy preparando para eso, que yo puedo dudar durante mi preparación. Yo puedo dudar totalmente, pero no quita que yo me esté preparando en forma tal de que obtengo esto, voy a ver esto, voy a ver lo otro, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? O sea, generar todo eso. Déjame te de 10 preguntas que te van a ayudar muchísimo en toda negociación. Porque es la única forma, ¿no es cierto?, que nosotros hemos descubierto para que realmente puedas obtener lo que vos querés. ¿No es cierto?, preguntas simples, ¿qué es lo que uno quiere lograr, ¿no es cierto?, ¿por qué ese logro es importante? Te van a ayudar a clarificar los objetivos míos y los de ellos, ¿no? Eso te ayuda, eso te facilita a que tu negociación sea eficiente. Y eso es lo único que necesitamos. Necesitamos que logres un buen acuerdo, ¿no es cierto? Por eso, bajá esta hoja, está acá abajo, ¿no? Y esta hoja te va a ayudar, ¿no es cierto?, y te va a posicionar de forma tal de que vas a poder entender. Vas a poder confiar en vos mismo porque, acordate, el primer error es no confiar en uno mismo. Ese es el primer punto. Te voy a dar tres puntos. El segundo, ¿no es cierto?, para el mindset nuestro es disfrutar del proceso. Muchas veces, y fíjate si no te pasa, muchas veces, porque la ansiedad del resultado, porque ves que no se está dando, pero la ansiedad de ese resultado acá, que querés que se dé, que se dé, esa ansiedad hace que no lo disfrutes, que no estés contento, que no sepas, que no te focalices, que no estés presente. Y eso hace que vos mismo estés perdiendo negociación. La verdad, hoy, con un ejecutivo, veíamos, no, para, 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 todavía no sabemos eso. Tenemos que seguir, tenemos que confiar en el proceso, ¿no? Tenemos que confiar en el proceso, tenemos que seguir adelante. Recién me acaban de mandar un WhatsApp, diciendo, qué bárbaro, sí, ahora sí, ahora veo, acabamos de tener una de las objeciones, ya está, ya está solucionada. Ellos mismos tampoco la, ellos mismos tampoco la creían, ¿cierto? Ese tipo de cosas que hasta tu cliente te va a contar, hasta tu proveedor te va a contar las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en el proceso, cuando uno lo hace bien. Cuando uno se preparó bien, durante el proceso hay que estar presente. Y hay que estar, y hay que estar con todo, hay que disfrutarlo, hay que concentrarse y hay que conectar. En mi libro, ¿cierto? Que hablo, los tres primeros capítulos sobre el mindset, te hablo y te explico fundamentalmente cómo conectarnos. ¿Cómo conectarnos con la contraparte? ¿Por qué la conexión con la contraparte es tan importante? La empática historia persuasiva no es porque sí, la empática historia persuasiva, es porque realmente te va a ayudar, ¿a qué? A lograr comunicarte con la otra parte, ¿cierto? Entenderlo al otro, como vos quisieses que el otro te entienda a vos. Pero hay que entender para ser entendido. Uno de los grandes errores es que yo voy a negociar. Y mi mindset es, sí, voy a decirle lo que yo quiero, voy a decirle, tenemos que decirle, ellos tienen que saber lo que yo quiero. No, esa es la forma antiguo de los 90, los 80, los 90. Hoy en día estamos negociando totalmente distinto. Tengo que ir a conocer, tengo que ir a ver, tengo que ir a descubrir cuál es tu necesidad, descubrir cuál es tu problema, disfrutar el proceso. Déjame te muestre el proceso para que este es un proceso de negociación. Ahí lo ves, ¿no es cierto? Tienes la necesidad, tienes el problema, tienes la propuesta, tienes el pedir, tienes los resultados, tienes el arreglo. Este proceso está en mi libro, compralo, está en Amazon, todos los Amazon, lo puedes buscar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar muchísimo a realmente comprender, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo disfrutar del proceso? ¿Cómo el humor me ayuda? Te lo explico. ¿Cómo el humor me ayuda? ¿Cómo concentrarme? ¿Cómo mejorar? Si el humor, ¿qué es lo que hace durante la negociación? ¿Qué es lo que hace? Reduce el estrés, ¿no es cierto? Y mejora el performance, mejora las posibilidades, mejora tus ideas, mejora la conexión que tenemos con la otra gente. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar eso. Y el tercer punto, te quiero compartir para que veas, ¿no es cierto? Lo más importante es confiar en vos mismo. Y vamos a tener que creer, vamos a tener que estar conscientes del proceso. No estar preocupado de los resultados, del proceso. Porque todo proceso, cuando uno cree, termina dando los resultados que uno quiere. A lo mejor en la negociación no cierres el acuerdo. ¿Pero por qué no cierres el acuerdo? Porque no te conviene. O porque no le conviene al otro. Y si no le conviene al otro, es algo para pensarlo. Es algo que tenés que pensar, tenés que ver. ¿Por qué al otro no le conviene? ¿Qué puedo hacer para que le convenga? Es importante saber eso, ¿no? Y yo prefiero saber eso a que yo cierre el acuerdo y después al mes ellos me vengan y me digan, no, no nos conviene, ahora nos estamos retirando de la mesa. Nosotros queremos esto, queremos otro. No, eso no es bueno para nadie. No es bueno para ellos y no es bueno para nosotros, para nada. El tercer punto es los pensamientos negativos. ¿Cuántas veces has tenido pensamientos negativos? Todos tenemos, estamos en eso y los pensamientos negativos son esos pensamientos que nos detienen. Esos pensamientos que te están robando la felicidad, que la están robando. Te están robando la posibilidad de no solo lograr el acuerdo o por lo menos entender, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no está bien en el acuerdo? Porque cuando estamos positivos podemos entender a ver qué es lo que es. Pero cuando estamos negativos todo está mal, todo está mal, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y no somos conscientes. No somos conscientes. Tengo, ayer estaba hablando con un cliente, una persona, la familia de él le ha ido brillante, le ha ido brillante. Él, normal, él mantiene la fortuna en la familia, pero justamente él tiene un miedo de que todo el mundo le robe. Todo el mundo le robe una persona de mucho dinero. Y bueno, estábamos justamente hablando de que él se da cuenta de esos pensamientos negativos continuamente y que le roban esa felicidad, que le roban esa creencia, que le dan una desconfianza en la gente que muchas veces esa desconfianza genera que no logre lo que él podría lograr. Que en vez de lograr ese gran éxito, únicamente tenga que mantener, trabajar para mantener. Es una lástima, porque cuando trabajas para mantener, vas decayendo. Y vos fíjate en estos pensamientos positivos que comento y muchísimo en el libro. Vos imagínate, vos estás por patear un penal. ¿En qué pensás? ¿Está el arco? ¿Está el arquero? Todo estás por patear el penal. ¿En qué pensás? Hay dos posibilidades. ¿Puedes pensar en ganar o pensar en no perder? ¿O no? ¿Por qué? Porque si yo pienso en no perder, ¿qué digo? No le voy a patear afuera. No le voy a patear afuera. No le voy a patear para arriba. No le voy a patear para arriba. ¿A dónde le pateo? Arriba. ¿O no? Nos pasa siempre. Pero en cambio si digo, bueno, la voy a poner en el ángulo. La voy a poner en el ángulo. La voy a patear acá. La voy a poner ahí. La voy a poner. La pongo adentro. La pongo. Este es gol. Este es gol. Este es gol. ¡Bum! Gol. Y te olvides de eso. Tiene algo. Jugar a ganar. Y ganar no significa que cierres el acuerdo. Ganar significa que vos obtengas una claridad en esta negociación. Una claridad en esta reunión. Que vos sepas qué es lo mejor que puedes hacer. Y si no has logrado esto, ¿qué tenés que traer a la mesa para la próxima vez lograrlo? Ir con la competencia de ellos. Lograrlo y demostrarle a ellos que fue un error no haber cerrado una persona. tan brillante y tan inteligente como vos. Mostrale que fue un error. Acordate. La cabeza nuestra para eliminar esos pensamientos negativos. Tiene que estar pensando en algo simple. Tiene que estar en forma positiva. Y tiene que estar focalizada en lo que queremos y vamos a lograr. La mejor manera de generar confianza es siguiendo estos tres pasos que te voy a dar. En estos tres pasos vas a obtener una forma en que tu contraparte se va a dar cuenta de que sí, que sos una persona en la cual ellos pueden, a lo mejor no sean la persona favorita de ellos. ¿No? Por determinado. Pero si van a poder confiar en este proceso, van a poder confiar en este acuerdo que estás tratando de lograr. Porque convengamos, la verdad, que no todo el mundo nos vamos a hacer atractivos, van a querer hablar con nosotros, van a querer trabajar con nosotros. Hay mucha gente que tiene reservaciones por otros motivos, otros temas, pero fundamentalmente cuando estamos logrando este acuerdo, cuando estamos buscando eso, el poder confiar en esto, en esto que estamos tratando de buscar es fundamental. Una de las principales ideas que te puedo dar, que la Universidad de Harvard lo habla de que tenemos que tratar de negociar el proceso antes de estar negociando las sustancias, estar negociando lo que vos te llevas, lo que yo me llevo, y esto y lo otro, bla, bla, bla. Entonces, tratemos de entender, bueno, cuál es realmente el proceso, cuánto tiempo va a durar, quiénes van a estar en el proceso, quiénes van a perder, cómo se va a dar esto que vamos a ir discutiendo, que vamos a ir negociando. Eso genera confianza en ambas partes. ¿Y por qué te lo digo es clave? Cuidado, toma nota de esto. Si, si vos no logras eso, la otra persona puede estar negociando con vos, pero también puede estar buscando alternativas, también puede estar buscando otros factores que hacen que vayan contra de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque están enojadas, porque no sos claro, porque no estás diciendo cuánto va a durar. Bueno, cuando uno es claro, cuando uno dice, mira, yo necesito saber esto, esto, lo otro, en cuanto yo sepa esto, voy a saber más, y eso ya genera una confianza en mí, de que me fuiste claro y yo fui entendiendo. Después cuando veo que me estás haciendo preguntas sobre eso, yo entiendo que tratas de superar esa etapa y a todos nos pasa. Entonces, sé claro en eso, sé claro en cuánto tiempo, en cómo vas a hacer el proceso, a quién vas a invitar en el proceso. Dice, mira, yo quiero que mi abogado y mi contador lo vean. Con esto no te quiero decir que son las únicas personas, por ahí a lo mejor mi señora, por ahí mi hijo mayor, estoy interesado en que ellos también entiendan, que me den una mano. Entonces, uno, ah, ok, ok. Por lo menos estoy aclarando eso. El punto número uno, porque muchas veces creemos que, bueno, ¿por qué no confío en mí? No confío en vos porque no le dijiste nada, porque no le haces entender qué proceso es, porque estás trayendo, entra y sale gente. Son todas cosas que a todos nos ponen nerviosos, porque vos sabés hasta qué punto vamos a seguir en eso. Entonces, trabajemos en eso. El segundo punto es, si apuras las cosas, es como que no ayuda a nadie. Mientras más apures, si hay un tema que yo no lo estoy entendiendo y vos me apuras, a mí me vas a hacer desconfiar. ¿Por qué querés apurarlo? ¿Por qué no podemos discutir bien esto? Porque a lo mejor dejame que con mis tiempos, durante el proceso, yo diga, bueno, no, está bien. Pero cuando yo veo a una persona que está apurando a mis clientes, que nos está apurando, que nos está apurando para esto, que nos tiene un montón de información, pero quiere. Entonces, yo sé que, y todos sabemos que el correr, ¿no es cierto?, te saca el estrés, ¿no? Cuando nosotros corremos, hacemos actividad física y te saca el estrés. Y hay veces que, en situaciones estresantes, llegar a una conclusión nos saca el estrés, salimos. Pero tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que, ambas partes, entonces uno tiene que ser respetuoso. Y por ahí decir, sí, estás bien, estás cómodo, lo viste, querés que lo veamos de nuevo. El hecho de que yo te ofrezca, querés que lo veamos de nuevo, genera un impacto de confiabilidad, o genera un impacto de, no, no, está bien, está bien, mira, sigamos avanzando. Si por ahí vos pensás que tenemos que rever esto, volvemos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que quiero es que ambos entendamos en qué nos estamos metiendo, ambos entendamos en qué nos estamos comprometiendo. Entonces, eso genera una tranquilidad. Yo necesito buscar esa tranquilidad en mi contraparte. No buscar esa tranquilidad es como jugar a la ruleta rusa, que a lo mejor me sale bien, a lo mejor me pega un tiro. Entonces, busca entender, busca que la persona sepa cómo va a ser el proceso, sepa los tiempos, sepa las personas, sepa que no vamos a ir corriendo, no vamos a estar corriendo para saltar los temas, sino que vamos a tratar de analizar. Y por último, cuando yo no tengo un tema, por ejemplo, decimos, y esto lo explico muy bien en mi libro, Nunca temas negociar, buscarlo en Amazon, te lo recomiendo, buscarlo, haz el link, en Amazon está mi libro, Nunca temas negociar. Cuando yo no tengo un tema, estoy investigando algo que vos me pediste y no lo tengo, vos imagínate, ¿cuál es la diferencia para vos? Yo estoy, vos me decís, sí, mira, averiguame, averiguame sobre estos temas, quiero entender más cómo ustedes operan acá. Bueno, bárbaro, entonces pasa un día, pasa dos días, pasa tres días, pasa cuatro días, y yo no te llamo. Y vos me llamo y decís, che, Pablo, ¿qué pasa? Y dice, y mirá, estoy averiguando lo que vos me dijiste. Oh, bueno, ok, sí, 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 así que me está llevando más tiempo de lo que yo pensaba. Entonces, esa es una alternativa, una forma de negociar. Pero si yo quiero ganar confianza, ¿cuál sería la mejor forma? Pasa un día, te llamo, che, escuchame una cosa, estoy investigando lo que me pediste, estoy en esto, en esto, en esto, yo creo que voy a necesitar dos días más, he solicitado acá, he solicitado acá. O sea que ahora no tengo nada para reportar, lo único que tengo para reportar es decirte que estoy en el proceso de investigación para obtener esa información que vos querés. ¿Cuál te suena mejor? De esas dos partes. Coméntame acá en el video, ¿cuál te suena mejor de esas dos? Un simple detalle, simple detalle. Te llamo y te llamo para decirte, no tengo nada de información que me pediste, pero te doy, te doy. Entonces, eso genera confianza. Probalo, usalo, poneme estos comentarios. Si lo has notado, has notado ese tipo de cosas. Si has notado que alguien te hace ese tipo de ayuda psicológica, porque te ayudan psicológicamente a creer en la otra persona, no que se crea. Porque uno empieza, oh, bueno, porque uno me llama, porque se cree más, porque se cree más, porque está confiado, porque esto a lo mejor no quiere trabajar con nosotros. Si uno empieza a escalar, no escalemos en eso, seamos claros. Estos tres puntos te van a dar claridad, te van a ayudar a generar mejores acuerdos. Eso es lo que estamos buscando. Ser una persona que genera confianza, ¿para qué? Para generar mejores acuerdos, para que podamos entendernos. Por eso, algo que genera confianza es cuando nosotros estamos siguiendo un proceso. Este libro tiene siete principios, que son siete pasos, que te ayudan a seguir un proceso. Negociar es para siempre, todo el mundo negocia todos los días. Tener un buen proceso, adaptar a este proceso, que es lógico, que es emocional, que se adapte y que la gente lo toma porque es de la Universidad de Harvard, la Universidad de Wharton, son métodos que, lo primero que hacemos es tratar de comprender a la contraparte. Comprender, comprender, comprender. Eso es lo fundamental y voy a insistir. Comprender a la contraparte hace que la contraparte se sienta comprendida con empatía y vas a ver cómo vas a ganar. Entonces, todas estas tácticas, estas técnicas, te van a ayudar, son técnicas, son herramientas que te ayudan a que tu proceso sea mejor. Pero si no tienes un proceso, ¿qué estás haciendo? Entonces, busca el proceso, búscalo ya mismo acá, nunca temas negociar. Búscalo acá, es fantástico, tenemos cientos, todos los días cientos de personas se están suscribiendo porque acá adentro hay un curso, hay un curso privado únicamente para la gente que tiene el libro. Entonces, si vos tenés el libro y no lo viste porque te ha saltado, te ha salteado alguna de las páginas, ahí yo te explico cómo obtener eso, para qué, para qué comprender, para qué planear, para qué cerrar. Si algo que fundamentalmente lo buscamos nosotros, buscamos cooperar, obviamente busca cooperar. Si no cooperas, ¿cuál es la sinergia? Si no cooperas, que estás dictando lo que tiene que pasar. Hay momentos en que estamos con el poder de hacer eso, pero ¿te sirve? ¿Te ayuda a la larga que tengas el poder de imponer algo? ¿Qué va a pasar a la larga? No te olvides nunca de que cada vez que nosotros imponemos algo, va a haber consecuencias. Por ejemplo, en los 80 estaba muy de moda el average, estaba muy de moda en conseguir. Y hay algunos autores, erróneamente, porque son cortos, son momentos cortos, son cosas que te dan mucha habilidad. Es como estar prendiendo un fuego y le pones querosén, ¿no? Pero si no buscas bien la madera, si no estableces bien el fuego, ponganle metas querosén, querosén, querosén todo el tiempo, muchas veces no va a crecer. Entonces, el poner, apalancarte en algo, ¿qué pasa cuando perdés ese apalancamiento? Por ejemplo, Wharton analizaba en los 70, los 80, hablaba mucho del apalancamiento, pero después se dieron cuenta que muchos de esos apalancamientos que uno hace, el ejemplo claro es Donald Trump, ¿no? Se apalanca y genera unas apalancas que hasta a todo el mundo se le dio vuelta, a todo el mundo dice, no, para, que, sin irnos a política. Analiza cómo tiene poder sobre gente, tiene poder sobre todo, pero para la gente no le gusta eso. Entonces, cuidado con, en vez de usar apalancamiento, usa comprender. En vez de usar apalancamiento, usa empatía. En vez de usar ese apalancamiento que te apalancas en algo, usa comprender para que ambos trabajemos para lograr un mejor beneficio. Esas son las mejores formas de generar confianza. No vas a generar confianza si durante tu trabajo lo que estás haciendo es apalancarte en algo que después se puede caer. Y cuando se caiga, se te cae todo. Y eso es cuando, yo no era un buen empresario, yo no era un buen negociador. No, eras bueno, lo que pasa es que usaste una técnica equivocada. Y hoy nos damos cuenta que esas técnicas no sirven la gente, la reciente. Las mejores formas, la mejor forma de crecimiento a largo es generar sinergia, buscar opciones de mutuo beneficio. Y focalizarnos ahí y creer que vamos a llegar. Porque hay formas de que ambos, ambos nos apalanquemos, ambos trabajemos juntos, pero no que vos estás apalancado en base a mí y me estás mostrando poder. Porque cuando se pierde ese poder, cuando se pierde ese apalancamiento, es el primer momento de decir, bueno, ahora sí, ahora yo estoy libre. Y eso, cuando una persona está haciendo negocios con otra, está en un acuerdo con otro porque no se siente libre, es uno de los grandes errores de los INAT, de la gente que no sabe negociar. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos esta semana? Bien, Pablo. Mirá, acá tengo una pregunta que nos llega por YouTube. ¿Cómo romper el hielo cuando la contraparte se muestra retraída, dudosa y no está a gusto en la negociación? Buenísimo, buenísimo. Mirá, eso no es algo atípico, es algo que sucede muchísimo, que empezamos la negociación y todavía no hemos conectado. Todavía no hemos conectado. Entonces, el paso número uno es tratar de hacer preguntas y escuchar empáticamente. La persona que empáticamente es escuchada, empieza a comprender, empieza a ver que la otra persona está dentro de las posibilidades, está dentro de lo que uno quiere hacer, y empieza a entender. Y cuidado en tu cara, cuidado en tu cara. Si cada cosa que el otro dice, vos decís, no. Si así, caray, entonces al otro lo pones nervioso, lo cortás. Entonces tenemos que tener cuidado de que yo puedo escuchar empáticamente, pero si mi gesto, la forma de expresarme, la forma de mirar, la forma de interpretar lo que me está diciendo, no ayuda. Y lo pone incómodo al otro, lo hace dudoso, lo hace de que, ¿para qué estoy hablando? Estoy perdiendo el tiempo con Pablo, estoy perdiendo el tiempo con Martín. Entonces, tengo que trabajar en forma que estamos rompiendo el hielo, estamos comenzando eso, y lo mejor es escuchar empáticamente, trabajar en tu preparación. Cuando hiciste una muy buena preparación, está en que las preguntas tuyas son las importantes. Si tenés preguntas estúpidas, el otro va a tener hielo, va a tener hielo, va a tener un hielazo, va a estar congelado. Las preguntas, gente, las preguntas, tenemos que hacer preguntas inteligentes para que el otro conecte con nosotros. Acá te paso, esto es justamente lo más importante, el tipo de pregunta, acá puedes bajar esta hoja, las 10 preguntas más importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno hace preguntas que no conectan, que no hace que el otro entienda, es porque uno no está preparado. Y ahí está, si yo me preparo, hago que el otro entre a gusto, hay una distancia porque yo no lo entiendo, porque no me entiende, porque esto es el otro. Y hay una gran verdad en negociación que por ahí queremos saltarla. Todos estamos tan preocupados por el factor tiempo, porque el tiempo es dinero. Estoy tan preocupado por el factor tiempo, porque estoy perdiendo dinero si perdiendo el tiempo. Y no me doy cuenta que más dinero es la relación. Mucho más dinero me va a traer la relación. Entonces, si yo soy inteligente y yo hice esta reunión en forma inteligente, veo que esta relación es lo que yo tengo que trabajar, es lo que yo tengo que ganar, que yo tengo que gozar. Y si yo capto esa relación, yo voy a obtener mejores beneficios. Entonces, el desafío está en que inviertas tiempo en mejorar esa relación, escuchando, actuando con empatía, haciendo buenas preguntas, mostrando que a vos te preocupa el otro. Invertí ese tiempo que te va a ayudar a que se rompa el hielo. El hielo es, yo tengo una barrera. Tengo una barrera, tengo una barrera. No creo, no confío, no sé, tengo barrera. Es decir, pongo esa barrera acá y esa barrera es el hielo que se ve a través, pero que es una barrera que tenemos que romperla, tenemos que atravesarla. La mejor forma es buenas preguntas. Cuando te contestan, escuchar empáticamente, estudiar, interactuar. Y vos tenés que pensar, ¿qué puedo hacer yo para que mi héroe, la contraparte es mi héroe, para que mi héroe obtenga un mejor acuerdo? Si yo empiezo y trabajo en eso, el otro va a estar muy interesado en darme más municiones, darme más cosas que me van a servir a mí a trabajar y a satisfacer las necesidades de él. Ahí es donde yo tengo que trabajar. Ahí es donde más te conviene trabajar. Muchas veces, al principio, toda negociación es awkward, es difícil, como que no sabemos, qué sé yo, hasta que empieza. Es como una carrera de 100 metros. Los primeros 10 metros son los más difíciles, son los más difíciles donde nos posicionamos. Pero acuérdate, los primeros 10 metros no hables, deja que el otro hable, hace preguntas muy buenas, conecta con el otro en tus similitudes, no busques diferencias. Por ahí, oh, bueno, yo tengo diferencias con Martín en esto, porque a Martín le gusta tal partido de fútbol, equipo de fútbol, a mí me gusta esto, y estamos negociando algo, y yo ya empiezo y digo, sí, porque cómo te puede gustar a vos, River, River, cómo te gusta a Boca Juniors, cómo te puede gustar eso. Que genera una diferencia, genera distanciamiento. No, no, busquemos similitudes, busquemos en qué somos similares, qué nos gusta, nos atrae el marketing, nos atrae el video, nos atrae esto, nos atrae lo otro, busquemos esas similitudes, donde los dos vamos a estar, oh, sí, bárbaro, y ahí eso va a hacer que la barrera de hielo baje. Otro punto, y este es el último, vamos a la próxima pregunta, es, ¿me hace falta, para que esa barrera de hielo, me hace baje, ¿no es cierto?, ¿me hace falta confiar en el otro? Absolutamente no. Es una gran mentira, que todos creen que, para que esa barrera de hielo baje, para que ese gran poder baje, yo tengo que confiar en el otro. Y hasta que yo no confíe, yo no voy a lograr ningún buen acuerdo. Es totalmente mentira. Hay muchas veces que uno no puede, yo no puedo confiar en Martín, porque tenemos intereses opuestos, ¿no? O Martín se acaba de divorciar, y Martín no puede confiar en su exmujer, porque tiene intereses opuestos, ¿no? Pero tiene algo en común con su exmujer, que son los hijos. Entonces, si Martín y su exmujer se focalizan en los hijos, tienen algo en lo cual se pueden comprometer. Ahí está donde ustedes tienen que enfocar. En lo que tenemos en común, en eso, busquemos, posicionémonos en eso, y eso es lo que te va a dar la posibilidad de lograr mejores acuerdos. No en las diferencias, no en que Martín hizo tal cosa que no le gusta a ella, que ella salió con otro hombre, que Martín salió con otra mujer, que salió con él. En eso, ¿eso qué es lo que genera? Más problema, más drama, ¿no es verdad? Y nadie logra buenos acuerdos con drama, problema, nadie logra. Estamos, vayamos a qué nos conecta, ¿no? Qué nos conecta. Y nos desmistifiquemos de que no es tan importante, no es tan importante la confianza. Si yo me decís, Martín, Pablo, pero la confianza ayuda, claro que sí, claro que sí, por eso negociamos, para llegar a que en esto, por los chicos, nos vamos a comprometer, y ahí vamos a tener algo más de motivación, ¿no? Que vamos a tener algo más que nos ayude a corso. Un elemento muy importante es la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Cómo yo me regulo inteligentemente, ¿no es cierto? Cómo yo me regulo, cómo yo, qué es lo que a mí me motiva inteligentemente para conectar con ella, con él, de forma tal de que podamos llegar a ese acuerdo. Y siempre está la parte en la similitud, en las similitudes, en las cosas que podemos llegar, las cosas que podemos entendernos. Y la ansiedad, ¿qué nos hace ver la ansiedad? Nos hace ver las diferencias. El ser humano enseguida, mira, cuando nuestros antecesores, cuando éramos indios, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando veíamos un león, ¿qué hacíamos? Oh, vamos al árbol, vámonos, escondamos. Era el miedo, estaba pendiente de que si el león viene, de que si esto, que a la noche hay que prender el fuego. ¿Por qué? Porque la ansiedad de sobrevivencia nos hacía ver qué es diferente que nos puede estar atacando. Pero hoy en día, en tu negociación, busca qué similitud, y la similitud en qué podés conectar y cómo podés conectar con el héroe. La persona más importante en la mesa de negociación es la contraparte. El líder sos vos. Si vos sabes, si vos tenés la altura de entender que la persona más importante en la mesa es el otro, pero yo soy el líder, y los intereses míos son los que yo voy a defender, todo va a ir bien. Si vos tenés, ¿no es cierto?, el viejo entendimiento, la vieja concepción de que yo soy el más importante, yo lo voy a apurar, yo lo voy a apretar, yo voy a empujar, y yo voy a hacer esto, y yo, 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 yo. Y bueno, la negociación, llegas momento en que sí, lográs un acuerdo para la implementación, fracasa. Mucha gente lo ve así, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar. Excelente pregunta, Martín. Muchas gracias. Y bueno, espero para la gente nuestra de YouTube, que los invitamos a todos siempre, que se suscriban, y que cuando tengan una pregunta de negociación, no busques un video que tenga que ver con eso. Escríbelo en cualquier video. Escríbelo en cualquier video de YouTube nuestro, ¿no es cierto?, de Pablo Linsuens, escribir la pregunta, explicarla lo más posible posible, porque ahí nuestro equipo la va a agarrar, y, ¿no es cierto?, si está bien explicada, ¿no es cierto?, la vamos a discutir acá, como estamos discutiendo todas estas. Bárbaro, próxima pregunta. Buenísimo, gracias Pablo. Mira, la próxima que también nos llega por YouTube. ¿Cuál es la postura correcta en las fotos para reflejar seguridad y confianza? Mira, me encanta esa pregunta, porque antes no creíamos que una buena oferta, si yo tengo una buena oferta, yo traigo algo bueno para mostrarte, para darte, ya está todo. Y eso está lejos de la verdad. Si yo tengo una muy buena oferta, pero si yo tengo una postura de servicio, una postura de entendimiento, una postura de trabajar juntos, a lo mejor te hace que no conectes tu postura, tu postura corporal, ¿no es cierto?, tu postura en cuanto a cómo estás explicando los distintos temas. Si vos me decís un tema, ¿no? Vos me decís, bueno, nosotros necesitaríamos un adelanto al principio, del 20% para empezar a trabajar y esto y lo otro. Vos me das una postura, ¿no? Entonces yo te escucho y digo, yo te puedo decir, mira, con respecto a eso, no tenemos una dificultad en la parte financiera para pedir esto y lo otro. Tenemos que hablar más de ese tema para ver por qué no nos acostumbramos a hacer eso, ¿no? Eso es una forma. Estamos, yo te lo hablo, la postura, una pregunta inteligente, la tomo, la considero, y le hago una respuesta inteligente. ¿Pero qué pasa, Martín? ¿Cómo te sentís vos? Digo, ¿qué? Oh, Martín, qué estúpido que sos. ¿Cómo vas a preguntar eso? Vos sabés que nosotros nos damos, nos vamos a dar, ni nos interesa. ¿Sabés qué, Martín? Hacela muy fácil. Si vas a seguir preguntándome estupideces, la cortemos acá. No podemos. Vos sabés bien que no podemos. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué ganas te da de seguir hablando? Porque no hacía falta ese tema, no hacía falta ese ataque personal a Martín. No hacía falta ese coso. Martín está negociando y está poniendo las cosas de la mejor forma, porque a lo mejor Martín me trae una oferta tan buena que yo voy y le digo a la gente de finanzas, mirá, Leo, si nosotros le damos a este flaco que nos promete esto, esto, lo otro, nos estamos ahorrando, por darle un adelanto, nos estamos ahorrando 20.000 dólares en este contrato. Me estoy ahorrando, me estoy ahorrando un montón, que eso, ah, bueno, o sea, ¿podés conseguir que ese poquito de dinero, esos 10.000 dólares, que tenés, los pongamos en el banco y en un mes me den 20.000 dólares de interés, no, y bueno, acá está, lo tenemos firmado todo, si no, no lo devuelve, bárbaro, ganamos 20. O sea, uno, financieramente, tiene mucho sentido, entonces no importa. Ahí está en que, Alberto, la postura, en cómo hablo, en cómo trabajo, es más importante cómo, la percepción de lo que te digo y cómo lo digo, qué es lo que te estoy diciendo. Escúcheme bien, escúcheme bien, porque esto es, esto, esto realmente no, y hay gente, estaba trabajando con un español, ¿no es cierto? Y no, pero qué, pero Pablo, digo, no, 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 es mucho más importante, yo sé que tu empresa, es una de las empresas más fuertes de España, yo sé que es muy, muy, muy fuerte, pero es mucho más importante, en la actitud, en la forma, en cómo entregás, este mensaje, que es lo que estás entregando, cuidado, cuidado, porque hay más de uno que se sorprende, qué raro, por qué no se raro, qué raro, por qué no logramos esto, qué raro, y bueno, pero vos lo ves, el tema ego, es demasiado grande, ¿no es cierto? no, ellos confían, y dejan que únicamente, ellos puedan confiar en ellos mismos, no confían en nadie, no te dejan, ni un, vos podés confiar en mí, si yo te acabo de basurear, por una pregunta, no, no vas a confiar, si tu confianza estaba acá, cayó, porque yo, por Dios, estaba haciendo una pregunta, nomás, tiene que haber alguna forma, pero claro, mi mentalidad, tan corta, no me deja ver, que claro, que hay posibilidades, de que si por algún motivo, vos lo entendés, como lo decimos, en la empática historia persuasiva, ¿cierto? yo tengo que entender, déjeme que te muestre, déjeme que te muestre esto, yo tengo que entender, tengo que trabajar, para que el otro entienda, si yo comprendo el otro, si yo comprendo por qué, como te dice, vos me estás pidiendo, 10 mil dólares por adelantado, pero con esos 10 mil dólares, yo te contrato, y yo sé que, la empresa nuestra, está ahorrando 20 mil, y esos 10 mil dólares, que son, por 10 días, por 20 días, porque, cuando vos empezás a trabajar, tenés que pagarte algo, ¿no es cierto? Y es justamente eso, entonces, yo comprendo, por cuál, cuál es el problema que vos tenés, por qué querés esos 10, por qué querés anticipo, que nuestra empresa nunca da anticipo, pero por qué vos lo querés, cuál es el dolor que vos tenés, yo acá puedo hacer una, puedo hacer una buena propuesta, a lo que vos me estás pidiendo, una contrapropuesta, y trabajar para pedir algo, y yo me puedo hacer una buena propuesta, a mi departamento financiero, que son los que me van a decir que no, viste, la contadora, viste, que todo dice que no, pero bueno, entonces, ahí trabajé en eso, excelente pregunta, la postura para reflejar, ¿no es cierto? Seguridad, está en eso, está en la postura, está en escuchar, en utilizar empatía, en comprender, en ayudar al otro, a que realmente nos dé todo, si yo estoy jugando a las cartas, como, y este ejemplo, vos sabés que yo lo doy siempre, me gusta, porque es como el que más conecta, la gente siempre se acuerda de esto, si yo estoy jugando a las cartas, si yo estoy jugando al póker, y yo sé que, cuando te doy las cartas, y yo sé que yo tengo esta pastilla, que me tomo esta pastilla, ¿no es cierto? Y, y te puedo ver las cartas, yo voy a ganar siempre, porque me tomé esta pastilla, ¿no es cierto? Y en mi libro, yo te muestro, ¿cuál es esa pastilla? ¿Cuál es esa pastilla, para ganar siempre el póker? ¿Cuál es la pastilla, para ganar todas mis negociaciones? ¿Cuál es esa pastilla, que yo puedo tomar, antes de ir? ¿No es cierto? Y les explico, en el libro, les explico, todo el libro, es sobre esa pastilla, ¿cuál es? Escuchar mejor, entender, porque, si yo tomo, parte de la pastilla, si yo no me la tomo la pastilla, yo a lo mejor puedo adivinar, dos o tres de tus cartas, pero todavía yo no sé, cuáles son las otras tres, porque en el póker, yo necesito saber las cinco, las cuatro cartas, yo necesito saber las cinco cartas, pero, si yo no me hace una, dos, porque la vi, porque adiviné, porque sí, eso es fácil, pero conocer las cinco, ahí está, trabajemos para, generar esa confianza, con el otro, si yo genero esa confianza, con el otro, el otro me va a mostrar, las cartas, me va a decir, lo dejo que hable, lo dejo que lo escucho, con empatía, utilizo la empatía, para eso, otro tema, que estábamos discutiendo, en un coaching uno a uno, es, este, el tema de la historia, nosotros insistimos, con la historia, insistimos, en empatía, que esto era persuasiva, ¿por qué? ¿por qué? y porque la verdad, es que en el mundo, la gente se olvida, de que los números, no venden, si yo te digo, 10, no vende nada, si yo te digo, vas a jugar, en el próximo partido, de fútbol, en la posición número 10, ya hay una historia, ya hay una historia, oh, 10, ¿quién era Pelé? 10, ¿quién era Maradona? 10, ¿quién es Messi? ya hay una historia, yo voy a jugar al número, ya hay, eso, eso va, número 10, número 10, ¿qué? ¿qué? Si los números no venden, entonces la historia que uno, cómo uno conecta, uno conecta a través, entonces, vos querés trabajar, ¿no es cierto? en generar confianza, ¿no es cierto? en generar seguridad, contá una historia, que apoye todo eso, contá una historia, que esté, que esté enganchada, que esté ayudando, que refleje, lo que querés reflejar, esa historia, hay veces, hay presentaciones, que comentamos, y contamos historias, que por ahí, no tienen mucho que ver, con lo que estamos negociando, pero sí, con nuestra postura, con nuestra ideología, con lo que realmente, nosotros, soportamos, defendemos, y vamos a defender, y ahí es donde más ganas, ¿no es cierto? donde más fuerza, te da, porque eso es lo que persuade, empatía, con historia, no con números, con historia, persuade, el número solo, no, no falta, así que bueno, para generar confianza, para generar la seguridad, esa, que estamos buscando, tenemos que trabajar, en eso, tenemos que trabajar, en no solo conectar, pero sí, entender que la empatía, la historia, y la persuasión, son los tres elementos claves, en toda negociación, hoy en día, ¿no es cierto? Y lo han sido antes, el tema está, en que, este, no, no sabíamos, cuál era realmente, los elementos, que nos hacen, comprar más, que nos hacen, atraernos más, con el otro, que nos hacen, lograr mejores acuerdos, cuáles son esos acuerdos, que se cumplen, ¿no? Eso, eso es cuando se trabaja, estos elementos, los acuerdos, que, a veces no se cumplen, se cumplen, pero no, todo esto, y son acuerdos, a través de presión, a través del average, ¿no es cierto? El average, el apalancamiento, etcétera, pero bueno, fantástica, me encantó, esa pregunta, te agradezco un montón, como siempre vos, Martín, seleccionando, las preguntas, más importantes, que tenemos, acá en YouTube, Bárbaro. Perfecto, buenísimo, gracias Pablo, mira, la última que tengo es, cómo destacar, mi currículum, para que me ayude, a conseguir, una buena oferta, de trabajo. Buenísimo, buenísimo, entonces, obviamente, tu oferta de trabajo, la vas a negociar, ¿no? Este, estamos viendo, que esta persona, está trabajando, está, posicionándose, para, este, lograr, una buena negociación, ¿no? Me parece fantástico, eh, tu currículum, es, es clave, que sea, aquí en Estados Unidos, le decimos, likeable, ¿no es cierto? Que, que le guste a ambos, ¿cierto? Que, que genere, no solo, eh, la parte de, 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 de tu educación, la parte de eso, sino que, trata de, de conectar con, porque el otro, es un ser humano, ¿no? Entonces, no es, no es únicamente, este, lo que, lo que, lo que has, lo que has llegado, que has logrado, pero trata de que haya, algún tipo de historia, en cómo, has evolucionado, y cómo, y cómo evolucionas, porque, cuando alguien, cuando alguien, cuando alguien entrevista a alguien, que, que a esa persona le gusta, y, utilizas el currículum, para que sea, currículum, resumé, para que sea, el nexo, para poder pedir, para poder establecer, una buena negociación, para poder establecer, una buena propuesta, para poder escuchar, qué otras cosas, tiene esa empresa, en las cuales, te puede servir, ahí es donde más, te va a servir a vos, en lo personal, para avanzar, y para trabajar, entonces, siempre tenemos que estar pendientes, de que, cómo voy a, destacar, las cosas, este, que tienen una historia, porque si yo no destaco, las cosas que tienen una historia, probablemente, no me la van a preguntar, pero si yo destaco, las cosas que tienen una historia, este, yo te destaco, este, mirá, este, yo llegué, en esta empresa, llegué a un, al, al récord, de 38 mil puntos, si claro, yo no, no me dice nada, pero si yo, lo armo de tal forma, de que eso llame la atención, me dice, che bueno Martín, que es lo que quiere decir esto, de que vos llegaste, a los 38 mil puntos, que está, que, vos ves que en tu palabra, tiene una, una emoción enorme, dice, mire, fantástica la pregunta, el tema está en que, este, la empresa me exige, la empresa me estaba pidiendo a mí, que yo llegue a 22 mil puntos, hay muchas empresas, como Cargir, hay muchas empresas que, que no manejan el tema del dinero, sino puntos, por determinados variables, entonces el software te da, por decirte, no, podemos tener dinero, podemos tener, yo, el objetivo no era 22 mil, y en tres meses, yo llegué a 38 mil, entonces inmediatamente, conectaste con la persona, y decir, no, porque yo logré esto, logré esto, y, y vos viste ahí como, eso, eso vende, eso persuade, y está la historia, mirá, me habían pedido, y esto, por esto, por otro, pero bueno, entonces yo agarré, y me quedé, y lo que yo hice, fue esto, esto, lo otro, y llegué, a los 38 mil, eso sí, vende, eso sí, persuade, eso sí, influye al otro, porque, porque dice, te pidieron esto, y casi lo doblaste, no, este, lo doblaste casi, en un cuatrimestre, entonces, como, que eso va a comentar, y eso va a ayudar, a que tu oferta de trabajo, y si ellos te dicen, mirá, todos empiezan con el mismo trabajo, decir que sí, no, no, no te apures, porque muchas veces, la, no es la persona, la que no te quiere dar el aumento, sino que, la, por lo más, la mayoría de las empresas, cuando van, cuando van a empezar a trabajar, este, tienen, viste, tienen un sistema, en que, claro, sí, más experiencia, más esto, más lo otro, te da más, pero, lo, como dicen en Argentina, los pingos se ven en la calle, en la cancha, ¿no es cierto? Tenés que verlo correr, viste, porque hay muchos que tienen currículos espectaculares, y después los ponés a trabajar, y, y después, son esos tipos que tienen 20 preguntas, antes de mover un lápiz, y otra cosa, mirá, justamente, estoy acá con, con este, perdón, estoy con este, con este artículo, ¿no es cierto? Que, que, que lo tenía acá, porque hicimos otros videos, de esto, que justamente, debe haber sido de, la, la, la pregunta, ¿no? Este, estate en la mesa, no estés en tu currículum, estate en la mesa, hay gente que por ahí, el currículum es tan bueno, que yo creo que el currículum ya te dijo, y cometo el error de decir, pero, no, está en mi currículum, ¿a quién le interesa que esté en tu currículum? Si yo te hago una pregunta, si yo hablo, yo emprendo, aunque repitas eso, acuérdate, yo acabo de ver, 20 currículums, después te voy a acordar los 20 currículums, hay gente que te habla como que vos te, como vos sabés, todo lo que dice, como que entendés, todo lo que está diciendo esta persona, no es verdad eso, no, no es humanamente posible eso, lo que es humanamente posible, es que, si yo estoy negociando mi oferta de trabajo, y yo tengo un currículum, no solo yo tengo que mandar el currículum, sino que tengo que saber cómo trabajar ese currículum, y cómo hablar, cómo estar presente, en la mesa, de negociación, hablando sobre mi currículum, una y otra vez, y haciendo todas esas conexiones, que el otro, y cuidado en esto, un tips, no lo hagas sentir mal al otro, no le digas, no, porque yo te lo puse en el currículum, ni léelo, léelo, no, tenés el currículum tuyo, y decís, mirá, porque yo tengo el mío, acá está, el currículum mío, dice esto, el otro, acá está, señor Martín, mire, señor Díaz, esto, lo otro, que lo que yo hice, el otro, porque a lo mejor, él ni siquiera lo tiene presente, a lo mejor está en el coso, de nuevo, anotó las preguntas, y no lo tuve, y no lo tiene, no lo tiene en la mano, no está impreso, que hoy en día tratamos de imprimir más, vos tenelo, vos tenelo, vos tenelo con vos, eso es clave, es tu hoja de presentación, siempre tenemos que tenerlo, siempre tenemos que trabajar, porque eso es lo que hace, ¿no es cierto?, por ahí creemos que el currículum solo va a ser lo que vende, no, 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 que va a ayudar totalmente, pero es como que el auto, el auto, yo puedo comprar una Ferrari, ¿no?, entonces, es fabulosa, pero yo no, no me alcanza la plata para ponerle, gasolina, la nafta, y de qué me hicieron la Ferrari, que tan rápido va a ir, no va a ir nada rápido, si no le pongo gasolina, si no le pongo aceite, si no le pongo, entonces, yo gasto tanto dinero, tanta inversión para, para esto, pero no le pongo la nafta, no le pongo la gasolina, qué es, estudiarlo, saber, tener la copia mía, cuando me dicen, qué es esto, qué es lo otro, hacer las conexiones, todo, inteligentemente haber preparado los puntos, para defender, y que el otro vea el valor, que me dice, que se está llevando, cómo lo está logrando, y bueno, y a dónde voy a tener yo, a lo mejor, hay gente que es más, a los resultados, que quiere ganar más, por resultados, hay otros que no, no quieren ganar por resultados, quieren ganar por el trabajo hecho, porque no quieren estar, siendo medidos, hay distintas personalidades, distintas formas, entonces, en base a eso, uno, tiene que posicionarse, el currículum, tiene que dar, y estar presente, presente, saber que estoy hablando, trabajar, mostrar, y avanzar con eso, fantástica la pregunta, bueno, ¿te sirvió? No, sí, la verdad, buenísimo, buenísimo, no solo a mí, sino a la gente que, que hace las preguntas, y los que van sobre esas preguntas, y quieren saber, la verdad que es espectacular, muy, muy completo. Y los invitamos a todos, dos cosas, los invitamos a todos, a que, a que vengan, ¿no es cierto? Y analicen más sobre esta, la empática, historia persuasiva, te va a ayudar mucho, a todo tipo de oferta, de trabajo, todo tipo, este, con tus clientes, todo tipo, la parte personal, te va a ayudar mucho, que las etapas son simples, es comprender planes, planear y cerrar, eso es lo que más requiere, la negociación, es comprender, planear, planeo las opciones que tenemos, la propuesta, en base al dolor del otro, no lo que yo tengo, en eso, sino la propuesta, hago el planeamiento, hago mi historia, cómo le cuento la historia, no los datos, no los datos verdaderos, sino, cómo esos datos verdaderos, están relacionados, entonces, yo puedo pedir, y cerrar, si yo no cierro, para qué sigo en la, en la charla, yo te puedo tener, como un buen amigo, pero puedo hacer negocio, con otro, si crees, haciendo negocio, no solo, no es cierto, creyendo, que vamos a hacer negocio, con la promesa futura, y estos tres puntos, son, el resultado, yo te comparo, con alguien, hago que vos me compares, con mi competidor, y que yo lo voy a ganar, el no arreglo, trae los miedos, los miedos, hay que usarlos, porque si no, te los van a utilizar, en contra, y el escribir la victoria, trae, que justamente, el otro, reconozca, la victoria de él, el secreto máximo, de cómo logramos esto, está acá, prepárate, prepárate, te va a ayudar muchísimo, por eso insistimos, bajá acá la hoja, lo puedes bajar acá, bajá esa hoja, porque te va a preparar, hay que prepararse, la gente que no se prepara, obtiene resultados mediocres, entonces, si no quieres ser mediocre, tenés que prepararte, y la preparación, te sirve, no solo para una negociación, te sirve para, uno crece, el mindset nuestro, en la vida, nos da seguridad, nos da confianza, nos da, justamente, esos elementos, que tanto queremos, nos da, nos deja, que el otro, no esté dudoso, con nosotros, porque a mejores preguntas, mejores respuestas, a mejores respuestas, mejores acuerdos, fantástico, lo invitamos a todos, Martín, lo invitamos a todos, que vayan a ver, la empática, historia persuasiva, y cómo la empática, historia persuasiva, te puede ayudar, a obtener mejor, y te va a ayudar a obtener, hay acuerdos, que no los cerramos, pero gracias a Dios, no lo hicimos, vamos, Gracias.